Esta es la movilización de los estudiantes de Osquebradas que llegan al CAN reclamando de la administración municipal si atienda sus peticiones y esperando que el alcalde de Osquebradas, Fernando Muñoz, y el secretario de Educación, Leonardo Granada, atienda a sus líderes y se resuelva cuanto antes este problema que ya hoy lleva cuatro días y que ha sido desatendido por la administración municipal violándose de alguna manera el derecho a la educación de estos 10.000 estudiantes que están en las calles exponiendo su seguridad pero reclamando el derecho a una educación de calidad, científica y en condiciones dignas. Esperamos que la administración municipal hoy, junto con la Defensoría del Pueblo, atienda a la comisión porque ya los estudiantes de Pereira también se solidarizan con este conflicto y no queremos que se siga violando este derecho. Los maestros a las nueve y media en la Asamblea Sindical en el CAN apoyaremos también la justa lucha de los estudiantes de Osquebradas. Su presidente Didier Valencia estará al frente de esta solidaridad como siempre. Las luchas de los estudiantes por la defensa de la educación pública son las luchas del Sindicato de Educadores y de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Llamamos a la solidaridad de los sindicatos, las organizaciones sociales, los padres de familia porque los caminos de unidad son caminos de victoria y los caminos de victoria nos darán el triunfo y una respuesta positiva de la administración. El presidente Didier Valencia estará al frente de esta solidaridad como siempre. El presidente Didier Valencia estará al frente de esta solidaridad como siempre.